En el marco de los 40 años de la Orquesta Sinfónica de Minería, regresa a México el tenor Javier Camarena, con un recital que cerrará el Festival Impulso, Música, Escena, Verano, UNAM. Del programa que es bastante particular, es un homenaje a la figura del tenor, empresario, compositor, maestro, Manuel García, sevillano de nacimiento, y que fue una figura muy importante dentro de la historia de la música y de la ópera al inicio del siglo XIX. Por mencionar algunas cosas, fue el tenor debutante y el tenor crono Mastía de la ópera El Barbero de Sevilla de Rosina, con quien colaboró mucho en diversos proyectos y a quien se le atribuye parte de la composición del mismo Barbero de Sevilla, en la serenata que hace a Rosina, Seilmio Nome, Sapervo y Saper Bramaje, así como al final de la obra, están bastante atribuidos a la mano de Manuel García. Además, compuso diferentes obras también en español para el público mexicano. Después de esa estancia de unos cuatro años en nuestro país, regresó a París, donde vivió los últimos años de su vida. Lo que no ha habido tampoco es un estudio serio de la obra de Manuel García, de saber también y conocer a profundidad su estilo y a la par de sus posibilidades como intérprete, saber dónde, que fue lo que realmente hicimos en este disco, dónde el artista tiene que aportar para hacer aún mucho más grande su obra. El recital se llevará a cabo el domingo 9 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Con información de Luis Galindo e imágenes de Isaac Astruita, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!